El Castillo de la Coracera, catalogado como Bien de Interés Cultural en la categoría de Castillo, es la más emblemática de las construcciones de San Martín de Valdeiglesias. Se alza sobre la pequeña colina situada al oeste del núcleo antiguo de la villa. Construido con mampostería de piedra, la robusta torre del homenaje presenta una figura rectangular de 27 metros de alto.